Agradecerles a todos por estar aquí y pues qué bueno que nos podamos reunir para saludarnos y pues ante todo desearnos una muy buena semana santa, una semana de descanso y de pues que el Nico Capron de la vida. ¡Bravo! 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 Claudia, Claudia! Flor, es que iba a decir, JT, Flor y Manuel, después de pensar con los restos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!